A verse, 10 rounds o menos, campeonato latino OMB de las 130 libras, los 58, 9, 67 kilogramos. Defiende el de negro, el invicto, Carlos Salanis. Justamente en la última pelea a la que hacía mención Silvana, ante Nico Paz, ganó el cinturón que hoy arriesga. Si bien no están entre los 15 clasificados del OMB, sí figuran en el ranking por ser campeón latino. De una corona, en la cual el campeón es el mexicano Emanuel Navarrete, recientemente consagrado. Más bajo Acevedo, de pelo y pantalón rojo. Con Carlos Sanmiguel y su hija Rocío en la esquina. A probar las bondades del Junior esta noche, que ven Acevedo. Rando estudio. Carlos Salanis, padre, está en el rincón del Junior. Que se mueve para acá, se mueve para allá, usa bien las piernas, pero por ahora poca acción con los brazos, con las manos, con los puños. La iniciativa es de Acevedo, que va buscando acortar distancias para desplegar su boxeón la distancia más conveniente. La corta, evidentemente. Fin de izquierda de Acevedo, gancho por dentro y se metió en el plexo. Hay mucha historia por delante. Lo sabe Adanis. Falla a la derecha Acevedo por muy poco, pero luego toca al cuerpo con ese puño diestro. Adanis por ahora solo ya domina, gobierna. En qué momento y en qué lugar geográfico del cuadrilátero se tiene que boxear. Ahora es en el centro del ring. 10-0 con dos knockouts tiene Junior Alanis, que también es campeón mundial juvenil de la OMB. Despliega su arsenal, el de coronal moldes, pero enseguida lo amarra Alanis para no pasar sofocones en el rincón cordobés. Que necesita crear espacios, aproximarse Alanis, impedir que luzca su esgrima. ¡Vero, chaboleada de Acevedo! Presente, dijo el del sur cordobés, que quiere dar el mismo campanazo que dio Jorge el Chino Miranda hace unos años aquí, ante Héctor el Tigre Saldivia. No se la recuerden al Tigre. El rincón de Miranda era justamente quien hoy ocupa la esquina de Acevedo, Carlos San Miguel. Sigue con el llaveo Alanis, responde de la misma forma Acevedo cuando se está terminando el asalto inicial. Buscó el cuerpo Acevedo. Cross zurdo fallido Alanis, final de la vuelta inicial. Y esto Alanis lo tiene claro. Segundo round, Marcelo. Acevedo de rojo Alanis de negro. Inició bien el Rosarino con el chavo de izquierda que se estampó en la frente del cordobés. Otra vez el directo de izquierda y el gancho. Buen manejo de la zurda en el inicio de la vuelta. No solo con precisión, sino también que le está dando continuidad. Está usando bien la izquierda con precisión, como lo dijo Silvana, con continuidad. No lo deja acercar Acevedo, trata de mover la cintura para un lado, para el otro, balancearse. El de molde, pero no puede llegar. Usa las piernas ahora Alanis para escapar de la zona de fuego. Rosado, rozó la espalda al encordado que da a Bullard. Acevedo intentó con la izquierda. Cross zurdo de Alanis de contra. Presiona el cordobés, volea a la derecha. Bloqueada por la guardia Venia, el Rosarino. Cuya obtención del Mundial Juvenil se dio con un nocao fabuloso. Ante el venezolano José Uzcategui en Rosario. Gancho al cuerpo de Manuel. Le cede momentos de gloria a Alanis, a Acevedo. Ahí va el cordobés, con izquierda y con derecha. Plantea el cruce. Toca de izquierda arriba. El técnico le pide a Acevedo que no agarre en la corta distancia, que trabaje ahí cuando llega. Tiene que trabajar porque le cuesta arribar al infighting. A Acevedo. Tocando con derecha el cuerpo. Alanis insiste con la izquierda. Centro del cuadrado. Otra derecha boleada. La segunda llegó, un tanto imperfecta. Le da poco uso a la derecha por ahora. El pugilista de Santa Fe. Pero está mucho más preciso. Con mayor actividad en esta vuelta a Alanis. Acevedo quiere ser protagonista de cualquier forma. Ha trabajado bien con la izquierda. Junior. Que tiene como ídolo a Floyd Mayweather, nada menos. Y a su hermano Adadino. Un gran protagonista del boxeo profesional de inicios de la década del 2000. Busca Acevedo. Cruzan golpes. Llegaron ambos con las izquierdas. Pero Alanis combinó mejor los ascendentes. Más actividad ahora en el campeón. Si les digo campeón, es Carlos María Alanis. El junior, el de pantalón negro. Y Acevedo trabajando para replicar el buen momento de Alanis. Le pone el cuerpo al combate. No huye de la situación. Buena derecha del Rosarino. A la frente, limpita. Llegó de contra cuando se desprotegió. Luego de lanzar el volado. El chinito. Final del round. Los mejores knockouts. Las entrevistas. Testimonios. Grandes programas especiales de los 30 años de boxeo de primera. Tercera vuelta. Round 3. Campeonato latino OMB de los Superplumas. Lo defiende Alanis. Que está cuarto en el ranking argentino. Dijimos que hasta hace un mes nada más el campeón era Acevedo. Que cayó al sexto lugar de ese escalafón. Obviamente el título está vacante. Matías Leiva, el malplatense, es el primero. Y Ayrton Jiménez, que pronto va a pelear en Italia. Porteis Sports, es el segundo. Pasa de 0 a 100. Esa mano derecha de Acevedo. Quiere sorprenderlo. Acevedo ha peleado en rings de Chile, de Polonia y de Canadá. Y en Chile ha alcanzado empate ante Cristian Palma. Llega bien la derecha el cordobés. Pero un tanto amortiguada por la guardia de Alanis. Da la sensación que Alanis se está guardando. Es más lo que esconde que lo que está demostrando en esta oportunidad. Acevedo con la derecha. No tiene que dejarlo agrandar Alanis Acevedo. Acompaño el concepto de Silvana. Respecto a lo mucho que está guardando el santafesino. Derecha arriba de Acevedo. Para estantear con la izquierda. Lo permite Alanis. Que está en un lapso de no tirar golpes. Que no tiene nada que perder y mucho por ganar. Se da el batacazo esta noche. Acevedo la maquinita, no el chinito. El chinito es el otro acevedo, el santiagueño. José. Esta es la maquinita. Kevin Leonel Acevedo. De 28 años. Derecha boleada. Izquierda fallida de Acevedo. Que es el que está tirando más manos. Y el que está buscando la continuidad en el ataque. Ahí neutralizado por el agarre de Alanis. Luego palanca. Gancho al cuerpo de Acevedo. Pero la devolución de Alanis con una combinación certera. Y al piso. El cordobés. Le dolió mucho la derecha al cuerpo. Le cuesta reponerse. Atención que esto se acaba. Pero se paró sobre la hora. Y lo sacó de pelea a Víctor Sánchez. Y Junior Alanis retiene el título latino. Super pluma de la OMB. Con un nocau espectacular. Fallo de la pelea. Ganador. Por nocau. En el tercer asalto. Y de esta manera. Sigue siendo el campeón latino de la organización mundial de boxeo. Categoría super pluma. De Rosario. Provincia de Santa Fe. Junior. Alanis. Figura en ascenso. Y que orgulloso debe estar el abuelo siriaco. El que inició en la dinastía de boxeadores. En la familia Alanis. Señoras. Señores. Tomen asiento. Pa' que pa' los consejos de primera. Ja, ja, ja.